En esa cosa rara llamada religión, los creyentes ven la solución a todos sus problemas. Y cuando digo la solución a todos sus problemas, es porque en la religión te hacen ver que ellos poseen el conocimiento de la vida eterna. El conocimiento para encontrar la paz, el camino de la verdad, realmente para el humilde campesino, persona humilde, la religión es la solución de todas las cosas. Porque ahí están unos señores llamados pastores, llamados sacerdotes, que no son más que engañadores, manipuladores, tontos idiotas que se creen enviados por Dios. Y le hacen ver a sus creyentes que realmente su religión es la solución de todas las cosas. El sacerdote hace creer a los creyentes que van a misa, que la religión católica es la solución a todas las cosas. Los pentecostales le hacen creer a sus seguidores, que la verdad de todas las cosas es el bullicio y el desorden que ellos practican. Los adventistas del séptimo día le hacen creer a sus tontos, estúpidos e ignorantes seguidores, y de eso sé mucho porque fui pastor, perdonen señores, de esa maldita seta dañina. Sí, los adventistas le hacen creer que ellos también son la solución a todos los problemas. Mientras en la iglesia católica se ve al sacerdote como el enviado, en la iglesia adventista se ve al pastor como el enviado. Estos no son más que estupideces, creencias tontas y estúpidas. Mis amigos, ¿qué es esa cosa llamada religión? Es la mejor forma de entretener a los tontos. ¿Qué es esa cosa llamada religión? La mejor forma de vivir del diezmo, las ofrendas y robándole el tiempo, el espacio, la familia, todo lo que posee el creyente. Porque para el pastor, para el sacerdote, para lo que dirigen las iglesias, los creyentes son el conuco, son la vinca, son lo que le dan a comer a ellos, están en la cúpula de la iglesia. Las iglesias no son más que forma de vivir de los tontos que creen en una salvación.